Bueno, entonces, primero, en el módulo les dejé ya el taller, creo que el límite que le puse fue, como lo subí como el jueves, el viernes, no recuerdo cuándo fue, entonces le puse el límite para el día 3 de noviembre, listo, que es, no esta semana que viene, sino la siguiente, el día mar. Listo, como les dije, la idea es que de ahí saquen el taller, pero pues no me vayan a subir nada de que, muchos tuvieron, o el trimestre pasado tuve muchos problemas con algunos, de que no se cargan correctamente, o no pueden acceder bien al sistema, entonces de ahí simplemente lo que van a hacer es descargar el taller, lo desarrollan y lo suben a un link que les envié, que es una carpeta que está cargada en Drive, listo, entonces para que lo subamos así, correcto. Listo, entonces, de la clase pasada veníamos desarrollando lo que eran ejercicios que estaban estáticamente indeterminados y que eran de carga axial, vimos también lo que era, lo que generaban los efectos de temperatura, y hoy vamos a continuar viendo un par de temas más para concluir con eso, y empezamos con lo que es torsión, listo. Gracias. 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 Bueno Entonces hoy vamos a empezar con algo Que es Un poco sencillo No es nada del otro mundo Es como para que lo entendamos claramente ¿Listo? Y es lo siguiente Cuando estamos viendo el tema De como eran los ensayos que se hacían para tensión En los elementos Entonces Si ustedes recuerdan Digamos lo que Lo que se aplicaba era algo parecido a esto Simplemente el material Se empezaba a tensionar Por efecto de una carga externa ¿Si? ¿Pero qué ocurría? Que esto empezaba a alargarse ¿Cierto? Empieza a alargarse Este material ¿Listo? Pero entonces no puede aparecer Más así por obra y gracia Y que el material se mantenga De la misma forma Entonces En la medida que Esto se va alargando Obviamente ¿Qué va a pasar? Pues la sección transversal Del elemento Se va cortando Entonces va a ocurrir esto ¿Si? Cuando yo estiré Cuando yo estiré el material Pues se va a alargar Va a sufrir una elongación Pero Va a reducir su sección transversal Entonces Para esto se encontró Una deformación Digo Una relación Que se llama La relación De paso ¿Listo? ¿Y entonces ¿Qué es lo que relaciona eso? Eso simplemente Tiene en cuenta Pues cuánto va a ser La deformación Bueno La reducción De la sección transversal O el aumento Dependiendo Si el material Se está alargando O se está cortando Entonces Esa relación Está determinada Por esta letra Y Entonces ¿Qué es lo que está relacionando Esas dos cosas? Está relacionando Por un costado Acá arriba Pues cuál es La deformación lateral Y Por acá Pues En relación ¿A qué? A la deformación axial ¿Listo? Entonces En ese orden De ideas Tenemos Cuántas Cuántas Podemos Tener dos Para este caso Estamos viendo Podemos Tener dos Relaciones De paso ¿Por qué? Pues La que Me determina Cuánto se Cuánto se va Cuánto es la relación Para este Para este sentido Y cuánto es la relación Para ese sentido ¿Qué pasaría Si en vez de eso Yo tuviera esto? Un elemento así Circular Y lo largo ¿Cuántas relaciones Tendría? ¿O podría Tener? ¿Una? Una Porque simplemente Es como va variando El diámetro De esta sección ¿Listo? Entonces Como para entrar Un poquito más En contexto Vamos a ver Si por aquí Hay un ejercicio Y es simplemente Una relación Muy sencilla Para el tema De la relación De paso Digamos que Esa relación De paso También la podemos Encontrar En las especificaciones De cada uno De los materiales ¿Listo? Y con eso Podemos trabajar Y mirar Cuánto va a ser La información Que va a sustituir Un elemento Dependiendo De su deformación Axial Vamos a desarrollar Este ejercicio De ejemplo Dice Se observa Que una varilla De 500 milímetros De longitud Y 16 milímetros De diámetro Elaborada Con material Homogéneo E isotrópico Aumenta su longitud En 300 micrómetros Y reduce Su diámetro En 2.5 micrómetros Al someterse A una carga axial De 12 kilonewton Determine el módulo La elasticidad Y la relación De paso Del material Listo Entonces Primero ¿Qué nos están dando? Nos están dando La deformación ¿Cierto? Nos están dando La deformación Que son ¿Cuánto? 300 micrómetros Y le voy a colocar Aquí La deformación Lateral Va a ser 2.4 Micrómetros ¿Cierto? Y nos están dando Una carga P Que es igual A 12 kilonewton También Nos están dando ¿Qué? Que Que El diámetro Es 16 milímetros Y la longitud Es 500 milímetros ¿Listo? Entonces Esos son los datos Que tenemos Y a partir De los cuales Tenemos que sacar Los valores Que nos están pidiendo Entonces El primero Que nos están pidiendo ¿Cuál era? El módulo De elasticidad ¿Cómo podemos sacar El módulo De elasticidad? ¿Quién me dice? Tenemos una expresión Para sacar El módulo De elasticidad ¿Recuerdan? Que son los que hemos Venido trabajando ¿Cómo encontramos La deformación Por carga ¿Qué? ¿La recuerdan? ¿Nadie? Exacto PL sobre EA Tenemos PL PL Sobre EA Fíjense lo siguiente Dentro de los datos Tenemos P ¿Cierto? Se lo tenemos Entonces Aquí lo chuleamos Tenemos P Tenemos L Que es un 500 milímetros Tenemos E No lo tenemos Entonces Y A Tampoco lo tenemos Pero A Lo podemos encontrar Entonces El área De esa sección ¿Cuánto sería? Sería Pi por R al cuadrado O sea Pi por 8 al cuadrado ¿Cuánto me da esa área? 201.06 milímetros 201.06 milímetros Cuadrados Listo Y ahora ¿Qué nos faltaría? Entonces tenemos Este, este, este Y también tenemos este Entonces podemos Despejar Simplemente ¿Cuánto es E? De aquí Dicimos que Es cuánto Pues este pasa acá Y este pasa acá Entonces nos queda PL Sobre Deformación Por área Entonces ¿El módulo de justicia De cuánto sería? Recuerden las unidades Entonces Si lo queremos Obtener en Megapascales Entonces Tendríamos que utilizar ¿Qué? Newton Sobre el milímetro Cuadrado Tendríamos que tener Todo el newton Y el milímetro Entonces la carga Es 12 kilómetros O sea Lo que equivaldría A 12 mil Newtons ¿Cierto? Por la longitud Por la longitud La longitud Son 500 milímetros Aquí 500 milímetros Sobre la deformación Entonces nos estaban diciendo La deformación Son 300 micrómetros Esos milímetros ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice cuánto Esos milímetros? 10 a la menos 3 Creo Ay, joder Por Dios Cursor Listo Y ya Entonces tenemos Sería 300 Por 10 a la menos 3 Pero también podría ser Como 0.3 ¿No? Y todo esto Multiplicado ¿Por cuánto? Por el área Que por aquí Dijimos que era 201.06 De ahí ¿Cuánto nos da El módulo de necesidad? ¿Cuánto nos da El módulo de necesidad? ¿Cuánto nos da El módulo de necesidad? ¿Cuánto nos da ¿Cuánto nos da Eso? ¿Quién tiene El resultado? 99.472 579 ¿Qué pena Me lo puede repetir? Es que no me escuché El comienzo 99.472 0.79 Megapascales O 99.47 Gigapascales ¿Cierto? Y ya tenemos Nuestra primer condición Entonces lo que sabemos Ahí Es que El módulo de necesidad Del material Del que está hecho Este elemento Tiene un módulo De elasticidad De 99.47 Gigapascales ¿Listo? Y lo otro Que nos decía Era La relación De Poisson Del material Entonces vamos a Emplear Esta Expresión Para encontrar El módulo De Poisson Entonces decimos Que es deformación Lateral Sobre deformación Axial Entonces simplemente Es hacer Es hacer Esa relación Sería B B Es igual A 300 micrómetros Digo 2.4 Sobre 300 ¿Cuánto me da Esa relación? ¿Cuánto me da Menos 8 por 10 A la menos 3 Listo? Y esto fue todo Rija no es algo Del otro mundo Bueno ¿Pero me podría dejar Vela arriba Por favor La fórmula De la relación De De Poisson Ahí está Vamos a hacer Otro de estos Y Seguimos con el otro Teno Porque esto no tiene Mayor Complejidad ¿Puedo ahorrar ya? Sí ¿Puedo ahorrar ya? Entonces Este ejercicio dice lo siguiente En un ensayo estándar Atención Se somete una varilla De aluminio De 20 milímetros De diámetro Y una fuerza de tensión De 30 kilonewton Si el módulo De Poisson De 0.35 Y el módulo De elasticidad De 70 gigapascales Determine A La elongación De la varilla En una longitud Calibra De 150 milímetros B El cambio De diámetro De la varilla ¿Listo? Entonces ¿Qué nos están diciendo? Que esta tiene De esta longitud De 150 milímetros Le vamos a aplicar Una carga P Que vale 30 kilonewton Pues tiene Los 20 milímetros De diámetro Es igual A 70 gigapascales O sea 70 mil Megapascales Y B Es igual Y B es igual A 0.35 Entonces Nos están diciendo Que allí Cuánto es la Información Y cuánto es La Información Lateral Estas son Las dos cosas Que nos están pidiendo Entonces Volvemos a plantear Lo mismo De formación A que es igual P L Sobre E Por A De aquí Vamos a mirar Que tenemos P Lo tenemos L Lo tenemos Que 150 milímetros E Lo tenemos Y A No lo tenemos Pero lo podemos encontrar Entonces Área Es igual A pi Por R Al cuadrado Entonces Área sería Pi Por 10 al cuadrado ¿Cuánto me da Esa área? ¿Cuánto me da Dios 314.16 Milímetros cuadrados ¿Cierto? Entonces ¿Cómo nos queda aquí La deformación? Entonces P Que serían 30 kilonewton O sea 30 mil newton Por L Que son 150 milímetros Sobre E Que son 70 mil Megapascales Por A Que son 314.16 Milímetros cuadrados ¿Cuánto me da Esa información? ¿Cuánto me da Esa información? ¿Cuánto me da Esa información? ¿Cuánto me da A mí me da 2.046. ¿A todo le da lo mismo? ¿A todo le da lo mismo? Listo. Bueno, y ahí tenemos la primera parte que es cuánto es la deformación. Pero nos piden que también cuánto es el cambio de diámetro de la varilla. ¿Y cómo vamos a encontrar eso? Sabemos que... ¿P? Sabemos que P, que es el módulo de Poisson, es igual a la deformación lateral sobre la deformación axial. ¿Cierto? Y pues tenemos la deformación axial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasamos esta a multiplicar y la deformación lateral nos queda como B por la deformación axial. Nos daría 0.35 por 0.2046. ¿Cuánto nos da eso? 0.072. ¿Listo? Entonces, si se fijan, esto no tiene mayor complejidad. Bueno, entonces vamos a ver otro temito también relacionado con esto que es lo de la axial. Y es el siguiente. Resulta que yo les había dicho que lo que nosotros estamos manejando es un esfuerzo promedio. ¿Sí? Es un esfuerzo promedio que está ocurriendo en los materiales. Pero realmente no es que sea el esfuerzo que está... O sea, el esfuerzo sea ese. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos una carga... Digamos si tenemos un elemento acá. Aquí está apoyado allá al fondo. Y vamos a aplicar una carga acá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una línea de acción por acá. Es donde se está aplicando la carga. Y aquí, pues, va recibiendo el esfuerzo y luego se va a ir transmitiendo a todas las partes del elemento. Entonces, aquí inicialmente lo que va a ocurrir es que... Que el esfuerzo se va a ver algo así. ¿Sí? Donde hay mayor concentración de esfuerzo aquí en el medio. Pero entonces, ya cuando yo haga un corte por acá, más abajo. Entonces, el esfuerzo se va a estabilizar. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero aquí en la zona inicial, pues, sí va a haber una cosa diferente. Entonces, lo que siempre hemos venido trabajando, que es el P sobre A. Es este, que es el esfuerzo promedio. ¿Sí? Y entonces, aquí aparece algo que se llama... Principio... De... Saint-Benoch. No recuerdo cómo escribe, ¿no? No quiero embarrar. De Saint-Benoch. Entonces... ¿Qué es ese principio? Resulta que... Esta persona empezó a experimentar y mirar cómo era el comportamiento de los esfuerzos. Y entonces, ¿de qué depende cómo se haga la distribución de los esfuerzos? Entonces, si yo tengo un elemento acá. Muy largo. Y le aplico una carga. Entonces, el esfuerzo rápidamente se va a ir y se va a convertir en un esfuerzo así. Pero, entre menos longitud yo tenga acá, L. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que el esfuerzo ya no se va a repartir así de forma equitativa, sino que va a tener ya unas formas... De esta forma de campana. Y pues, entre menos longitud tenga esto, el esfuerzo se va a ver más pronunciado. Ese es el principio. Ahora, lo que él hizo fue encontrar... Unos factores... Para cuánto sería este esfuerzo... Con respecto al esfuerzo en un elemento como este inicial. Eso fue lo que él encontró. Y entonces, aquí le voy a colocar... Espérate. Los valores que él encontró. Entonces, él encontró estos valores que les estoy mostrando. Entonces, ¿para cuándo... Esta relación, ¿qué es? Como se ve aquí, esto es B, ¿no? Cuando este B y este B son iguales... Entonces, tenemos esta condición. ¿Listo? Para cuando... El B es la mitad de este B... Entonces, tenemos la otra condición. ¿Listo? Y para allá... Cuando esto es un cuarto... Entonces, tenemos esta otra condición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Si estamos entre cero y un cuarto... Bueno, entre cero y un cuarto de la relación... Entonces, vamos a utilizar este. Entre un cuarto y un medio... Pues, vamos a utilizar este de acá. Y entre un medio y B... Utilizar este de acá. Y ya para la otra condición... Simplemente, pues, va a ser... Va a ser, pues, que es... Simplemente una distribución rectangular... Como la que hemos siempre manejado... Que es un esfuerzo promedio. ¿Listo? Entonces, a lo que se hace referencia acá... Con este esfuerzo promedio... Es el que siempre hemos calculado... Que es P sobre A. Eso es el esfuerzo promedio. ¿Listo? Fíjense que para esta condición... Digamos que... El esfuerzo se va a aumentar... Como un 2.7%... Que no es mucho. Pero ya para esta condición... Si ya estamos cerca de un 40%... Y aquí el esfuerzo simplemente... Se va porque es... 2.6 veces más... Que el esfuerzo promedio. Entonces, es para tenerlo... Muy, muy presente. ¿Listo? Entonces, este... Este... Concepto es muy aplicado... A lo que se llama... Concentración de esfuerzos. Pero... Bueno, ¿y en qué casos ocurren... Esas concentraciones de esfuerzo? Cuando hay cambios abruptos... En las secciones. ¿Sí? Que viene una fuerza... Que se está aplicando... Y va a ocurrir un cambio. Entonces, voy a mostrarles acá... Una gráfica... De donde se está aplicando eso. En estas condiciones... Digamos que cuando yo tengo una platina... Y sobre esta... Le estoy aplicando una carga. ¿Listo? Entonces, tengo un esfuerzo inicial... Que es de acá... P sobre A, ¿no? ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre? Que viene acá... Ese esfuerzo... ¿Y qué pasa? Y... Tiene que pasar como por este cuello de botella. Y esto es exactamente... Lo mismo que ocurre, digamos... En... Carretera. Llego con una carretera... Y esa carretera... Son tres carriles acá. Ah, dios. Son tres carriles... Y luego lo convierto a dos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí se va a formar... Lo que llamamos... Un cuello de botella, ¿no? ¿Listo? Entonces... Eh... Eso se va a aplicar aquí... A lo que son la concentración de esfuerzo. ¿Listo? Bueno... Entonces... Eh... El concepto... Más importante aquí es... Entender... Cómo se van a formar los cuellos de botella. O en qué punto. Y ahí es donde se van a formar los esfuerzos máximos. Entonces, si yo vengo con... Con un vehículo por acá, por así decirlo... El que viene por el extremo... Pues puede continuar. Entonces aquí... No va a haber cuello de botella. Puede continuar. El problema son los que vienen por acá, por el centro. Entonces, aquí en esta zona... En este punto, fíjense que si venimos por acá... Todos estos que vienen por acá... Pues hacia dónde tienen que ir... Hacia acá. Entonces, por eso acá se va a formar este esfuerzo máximo. ¿Hasta ahí es claro lo que estoy hablando? Sí, profesor. Listo. Entonces, voy a colocar este... Y ustedes me van a decir... Dónde se va a formar en este el esfuerzo máximo. Voy a hacer... Voy a hacer dos veces... Voy a pegar dos veces el mismo de 1. Y voy a hacer dos... Y ustedes me dicen cuál de los dos es. La gráfica del esfuerzo máximo ahí. Para esa condición... Les voy a decir qué va a ser... Ahora, ¿cuál consideran ustedes que es... La condición que se va a presentar ahí? Lo que estoy mostrando en el 1... O lo que estoy mostrando en el 2. En el 2, ¿no? ¿Qué opinan los demás? En el 1, profesor. Sí, en el 1. ¿Qué opinan los demás? ¿El 1 o el 2? Sí. En el 2, profesor. En el 2. Bueno, entonces... Voy a aplicar lo mismo que estaba aplicando arriba... Que es el tema como si... Les dije como si fuera... Una carretera. Entonces, la carretera... Por acá vienen vehículos... Por acá vienen vehículos... Y por acá vienen vehículos. Entonces, ¿qué pasa con este vehículo... Que viene por el centro? ¿Va a sufrir algún efecto? O él puede pasar de hecho. Sigue derecho. Sigue derecho. Entonces, los que van a sufrir... Son estos que vienen por acá. Porque todos estos que vienen por acá... Van a tener que acumularse acá. Entonces, la opción es la 2. ¿Por qué? Porque todo lo que viene por acá... Va a tener que acumularse por esta zona. Y los que vienen aquí hacia la parte del centro... Pues no van a sufrir ningún efecto. ¿Listo? Es para que lo tengamos muy presente. Bueno... Ahora... Vamos a desarrollar un ejercicio... A ver cómo nos va con esto. Bueno... Bueno... Gracias. 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 Listo. Dice lo siguiente. Si se sabe que p es igual a 10 keeps, determine el esfuerzo máximo cuando r es igual a 10 keeps. R es igual a 0.5 y r es igual a 0.625. Y nos muestran aquí cuál es r y que esto es 2.5. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que vamos a tener aquí una condición inicial. Profe, pues, como se dice, es que está la imagen muy ampliada, no se ve bien todo el problema. ¿Por ahí? Es que yo veo una parte del problema, o sea, digamos, veo, dice, sabe que press igual a 10 keeps, determine él y no alcanzo a ver lo demás. ¿Permino? Sí, pero que no sé si sea solo yo que lo estoy viendo así. Y la verdad sí se ve todo. Se ve todo. Entonces, soy yo, pues, y ya voy a mirar. Gracias. Sí, yo estoy colocándolo aquí en el otro para ver lo que se está viendo y se ve completo, no sé. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que tiene que darle la vuelta al celular. Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué sucede esa convergencia? Porque cuando uno hace como el, bueno, el ejemplo que usted nos colocaba, el carro, porque el esfuerzo como que se maximiza cuando está convergiendo hacia una, por así decirlo, hacia una curva. Pues sí, no pasa derecho y tiene que hacer más esfuerzo. Pero ahí, si uno aplicara, digamos, pues, la definición del esfuerzo, entonces, ¿cómo funcionaría esa parte? Lo que pasa es lo siguiente. Entonces, lo voy a explicar con este. Entonces, aquí tenemos un esfuerzo 1 y aquí vamos a tener un esfuerzo 2, ¿cierto? Pero entonces, aquí va a tener que ocurrir una transición para que esta fuerza P se transmita de este punto a este punto. Entonces, ahí es donde les digo que ocurre esa, esa, esa concentración de esfuerzos. Aquí en esta zona. ¿Listo? Y va a sufrir, son las partes más, o sea, las partes donde ocurre un cambio son las que van a sufrir esa concentración de esfuerzo. Pero, si yo hago un análisis ya por acá en esta zona, o ya por acá en esta zona, entonces, ya los esfuerzos son esfuerzo 2 y esfuerzo 1. ¿Sí? Pero en esta zona de acá, es una zona de transición y, pues, obviamente va a ocurrir esa como diferencia de los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, es como mientras la fuerza se trata de transmitir. Si yo tuviera esto, si yo tuviera dos elementos así y hago sin transición, entonces, obviamente, el esfuerzo se va a transmitir en este cono. ¿Se lo ve? Porque no se puede aquí, esto, este pedazo que se está colocando acá, no está transmitiendo fuerza a este elemento. ¿Sí lo ven? Entonces, tiene que haber como esta zona de transición. Usualmente, entonces, lo que se emplea son estas partes circulares para que se transmita el esfuerzo así. Se genere esa concentración en esa zona y se transmita el esfuerzo de mejor manera. Que no esta, que es menos eficiente. ¿Listo? Porque tiene que haber una zona aquí de transición. En cambio, aquí está, en la zona de transición se genera con esta parte circular. No sé si era lo que me preguntaba. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tenemos esta carga que se está aplicando acá, que es de 10 kips. Y tenemos un esfuerzo que está sucediendo acá, que es porque yo les dije el esfuerzo O. ¿Y a cuánto va a ser igual? A, 10 kips sobre, o sea, el esfuerzo O va a ser P sobre A, entonces 10 kips sobre el área que es el área de esta zona, ¿no? ¿Qué sería cuánto? Sería 2.5 pulgadas por el espesor que es 3 cuartos de pulgada. ¿Cuánto me da ese esfuerzo O? Vamos a escribir ahí. ¿Qué? 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 Tome ese esfuerzo. Por aquí me es que es 5.33, ¿sí les da eso? Sí, señor. Listo, ¿y cómo nos quedaría esto? Si son kilolibras, entonces, kips, KSISD, que son mil libras por pulgada cuadrada, ¿sí? 5.33. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, como les dije, lo que nos va a interesar es esta zona de acá. Y la voy a dibujar por acá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esto es algo así. Horrible. Está quedando. Entonces, lo que nos interesa es este elemento que está acá. Estamos colocando una carga P acá, por así decirlo. Y estamos sufriendo esa transición de acá hasta acá. Ahora, pues, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos nuestra sección B y aquí tenemos nuestra sección L. ¿Listo? Y entonces, con base en eso, ¿qué podemos encontrar? Pues, una relación de B sobre L, ¿cierto? ¿Qué es cuánto? ¿Cuánto nos da ese B sobre L? Este B es cuánto? 2.5. Y L, pues, si aquí tenemos el R de acá, tenemos un R, pues, esto va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser el E? Pues, R, ¿no? Sí, es el mismo radio porque tenemos aquí el cambio que va a ser. Esto es un radio, esto es un radio, esto es un radio, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Pues, con base en eso, ¿cuánto nos da esa relación? Entonces, vamos a tener dos relaciones y en dos condiciones. Una cuando el radio es de 0.5 y la otra cuando el radio es de 0.625. Lo que necesito saber es dónde está ubicado esto. Entonces, tendría que hacer la división de ¿cuánto es la longitud sobre el B? La longitud, entonces, es al contrario. Es L sobre B. Chau. 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 Entonces para la condición 1 ¿Cuánto es el radio? 0.5 Sobre 2.5 ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el radio? Entonces estamos en que es 0.2 Y si nos venimos acá ¿Dónde estaría entrando? ¿Para cuál condición? ¿Cuándo es un cuarto? Cuando es un cuarto Y entonces el esfuerzo máximo sería 2.575 el esfuerzo promedio Entonces el esfuerzo máximo Sería 2.575 Por el esfuerzo promedio Que sería 5.33 Entonces ¿Cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da ahí? Ese por ahí 3.72 Entonces fíjense Es de acá Cuando sacamos la relación dijimos que era 0.2 ¿Cierto? Entonces ese 0.2 dentro de estas condiciones ¿En cuál lado entra? ¿Cierto? Sería acá Porque es menor a 0.25 Que es el cuarto ¿Se lo ve? Entonces por eso Se toma el valor de 2.575 El esfuerzo promedio ¿Sí? ¿Sí es claro? Y entonces ese es el esfuerzo máximo que va a sufrir ese elemento Aquí en esta zona Porque recuerden que ¿Cómo se va a ver esto? En el diagrama de esfuerzo se va a ver algo así Entonces aquí sería 13.72 ¿Y aquí cuánto sería? ¿Quién me dice? Aquí sería con 0.198 esfuerzo promedio ¿Qué es lo que se va a ver 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 lo que se va 1.05 Entonces por acá tendríamos 1.05 ¿Correcto? ¿Dudas ahí de cómo se soluciona eso? Ahora lo hacemos para la condición B que sería .625 ¿Cuánto nos da esta relación? Una pregunta, ¿cómo sale ese 0.625? No, estas son las condiciones que nos dieron acá Nos dicen para un radio de 0.5 y para un radio de 0.625 ¿Listo? Sí, sí, sí ¿Daro? ¿Daro? Sí, señor Listo Entonces, ¿cuánto nos da para esta relación? ¿No? Listo ¿Cuánto? Que debe ser menor a 1 0 a 25 Bueno, creo que estamos en el mismo en el mismo rango, entonces creo que no va a cambiar mucho porque es lo mismo entonces nos va a dar más o menos lo mismo entonces, vamos a hacer otro Creo que una pregunta de esa tablita de la que se saca esos datos, ¿cómo se llama? No, si quiere se la coloco ahí no es más más que o sea, no se sale de esos tres condiciones, creo que son tres entonces ya la coloco para que la tengan ahí presente es principio de 6-benot como se lo escribía ahí al comienzo ahí lo voy a dejar mientras voy a copiar el otro ejercicio y 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 Bueno Vamos a hacer esto Entonces dice Para una carga de 8.5 kips Determine el grosor T De la placa Mínimo que se requiere Si el esfuerzo permisible es 18k de 6 ¿Listo? Entonces ¿Qué ocurre? Pueden ver por aquí al lado Que es lo que es la figura de nuevo Aquí tenemos Que esto es 3 octavos Y por acá tenemos Que esto es media pulgada Y es el radio O sea que serían 3 octavos ¿Y esto cuánto sería? Pues sería una pulgada Porque esto es el radio Pero yo tomo todo La altura sería una pulgada Ahora Aquí ¿Cómo sería en esta punta del esfuerzo? Sería algo así ¿Cierto? Vamos a tener aquí Un esfuerzo máximo Y aquí ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Algo así ¿No? ¿Dónde aquí tendríamos Los esfuerzos máximos? ¿Listo? ¿Correcto? Para todos claro Ese punto ahí ¿Cómo se van a ver Los esfuerzos en ese En ese elemento? Bueno Entonces Lo que tenemos que ver Es dónde va a ocurrir El esfuerzo máximo Si va a ser aquí En esta zona O va a ser aquí En esta zona ¿Listo? ¿Cuál de los dos Es el más grande Ahí? Bueno Entonces Tenemos que ver Cuál es el factor Que está aplicando acá Y cuál es el factor Que está aplicando acá ¿Listo? Entonces para la primera condición Vamos a decirlo Esto es condición 1 Y esto es condición 2 Para la primera condición Entonces tenemos Que esa variación Está ocurriendo Pues Donde está ese círculo Que es Una pulgada Y Tenemos pues acá La B Sería todo este pedazo de acá ¿Sí? Que es donde está ocurriendo esto Entonces sería ¿Cuánto es esta distancia? ¿Y cuánto es esta distancia? ¿Quién me dice? 0,3 ¿Cómo se saca eso? Sabemos que esto es 2.2 Y esto es Una pulgada Entonces Lo que queda acá Pues es el restante Entonces sería 2.2 Menos 1 Me queda 1.2 Y como es medio y medio Entonces aquí sería 0.6 Y 0.6 Básicamente B sería 1.2 Y la altura Sería 1 Entonces B sobre L Sería 1 Sobre 1.2 ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esta relación? ¿Cuánto me da esta relación? ¿Cuánto me da esta relación? 0.83 0.83 Listo Ese 0.83 Entonces dentro de esta tabla ¿Dónde entraría? ¿Cuánto me da esta relación? ¿Señor? 0.83 Si estaríamos entre este punto y este punto Entonces estaríamos por acá ¿Qué sería cuánto? ¿En cuál entraría? En esta Bueno aquí le coloco 1, 2 o 3 ¿Cuál entraríamos? No Porque todo lo que esté por encima Todo lo que esté por encima de este coso O sea cuando ya estemos Cuando esto ya pase a ser más Más largo que B Ya el esfuerzo es el esfuerzo promedio Entonces estaríamos empleando este de acá O sea recuerden Entre 1,5 y 1 Vamos a emplear este Entre 1,5 y 1,4 vamos a emplear este Y menores a 1,4 vamos a utilizar a este ¿Listo? ¿Claro para todos? Bueno entonces el esfuerzo máximo ¿Cuánto sería? 1,027 Ay Dios Entonces sería 1,027 Esfuerzo promedio Pero ¿Cuánto sería el esfuerzo promedio ahí? ¿Quién me dice? Aquí le voy a colocar esfuerzo máximo Porque es para la condición Eh Sí es para la condición Sería acá ¿Quién me dice cuánto sería el esfuerzo promedio? 0,83 Sería P Sería P Que es 18K de 6 Que sería Bueno 18 18K de 6 Sobre el área ¿Cuánto sería el área? Estamos hablando de la condición 1 Que es por acá Entonces sería Esta área de acá ¿Cuánto sería esa área? 1,2 por T Exactamente Aquí nos queda 1,2 por T Entonces finalmente el esfuerzo máximo ¿Cómo nos queda? Nos queda 1,027 Por 18 Sobre 1,2 T Entonces ¿Cuánto me da esto? Ya hagan este factor ¿Cuánto nos dio eso? 1,027 Por 18 Sobre 1,2 15,4 Sobre T ¿Listo? Bueno Lo voy a dejar aquí Ese es el esfuerzo máximo 1 Ahora Para el esfuerzo máximo 2 Para el esfuerzo máximo 2 Sería el esfuerzo que está ocurriendo acá ¿No? Y ahora la variación ocurre en este pedacito de acá nomás ¿Cierto? En este pedacito nomás de ahí Que entonces sería Si tenemos acá ¿Cuánto es esto? R ¿Qué es cuánto? 3 octavos Entonces sería 3 octavos Sobre Esto ¿Cuánto es esto? 1,6 Sobre 1,6 La relación Cuánto me da esa relación ¿Cuánto me da esa relación? ¿Cuánto me da esa relación? 0.23, ¿cierto? Este 0.23, ¿dónde encajaría acá? ¿En 1, en 2 o en 3? ¿En 3, cierto? Entonces el esfuerzo máximo sería este, 2.575. Entonces el esfuerzo máximo 2, sería 2.575 por esfuerzo promedio. ¿Y esfuerzo promedio cuánto sería? Pues P que es 18 sobre el área. ¿Cuánto sería el área de esa zona? Pues esta área sería 1.6 por T. El esfuerzo máximo 2, entonces sería 2.575 por 18 sobre 1.6 T. ¿Cuánto me da el esfuerzo máximo 2? 1, 670 por 18 sobre 2? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería 3.6 veces el esfuerzo máximo 1? ¿Cuánto sería bobo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto más? ¿Cuánto me dio eso? 28.97 me dicen por el chat, ¿no? Sobre T. Sobre T, no T. Ahora, de acá, pues tenemos un esfuerzo máximo 1 y un esfuerzo máximo 2. Y nos están diciendo, listo, determine. ¿Cuál es el espesor T? Y sabemos que, uy, yo la embarré. Confundí aquí el esfuerzo con la carga. La carga es 8.5 y el esfuerzo 18. ¿Qué pena con ustedes? ¿Me pueden recalcular esto, por favor? Que esto es 8.5. Obviamente esto me va a dar diferente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me pueden ayudar entonces? ¿Cuánto da el esfuerzo máximo uno? 7.2745 7.27 sobre T y el otro ¿Cuánto nos da? 7.27 sobre T 13.268 sobre T 13.268 sobre T Ahora de estos dos puedo despejar Igualando pues que el esfuerzo máximo uno debe superar 18 KSX Entonces 18 KSX es 7.27 sobre T Desde aquí es PJT que sería 7.27 sobre 18 Y lo mismo para esta condición Entonces puedo escribir que 18 es igual a 13.68 sobre T Y entonces T es igual a 13.68 sobre 18 Tiene que ser el esfuerzo máximo uno debe superar 18 KSX Y entonces T es igual a 13.27 sobre T Tiene que ser el esfuerzo máximo uno debe superar 18 KSX Y entonces T es igual a 13.27 sobre T Gracias. ¿Cuánto me dio es usted? ¿El primero 0.4? Estas pulgadas. ¿Y el segundo cuánto me dio? 0.76. ¿1.76? Por acá me dicen que 0.93. ¿Me confirman cuál de los dos es? Hoy me da 0.76. 0.76 el segundo. Listo. Listo. Entonces tenemos esos dos. Estas son pulgadas. ¿Cuál de los dos tendré que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Cuál sería el mínimo que yo tengo que utilizar? ¿Por qué? En el dado caso que yo llegue y coloque 0.4 acá, ¿cuánto nos daría ese esfuerzo? Mire, sería 13.68 sobre 0.4, ¿cuánto nos da eso? 13.4.2 Y eso es mayor que 18, entonces ya no estaríamos cumpliendo. Entonces siempre nos vamos a ir por los espesores más grandes para que nos dé un esfuerzo más pequeño. Recuerden que como el T está dividiendo, entre más pequeño sea T, más grande va a dar el esfuerzo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? Listo, digamos que aquí lo que hicimos fue tomar el que estábamos más cercano. También podríamos que haber hecho, haber hecho una interpolación, pero pues era un poquito más de trabajo, pero una interpolación y buscar el valor que estuviera más cercano o el valor equivalente entre este y este haciendo la interpolación. Listo, pero digamos que así también es vale. Bueno, ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, digamos que eso sería a grosso modo lo que tiene que ver con cargas axiales. ¿Listo? Entonces para que empiecen a repasar, eso sería lo que hemos visto en el momento de cargas axiales. digamos que ahorita lo que vamos a empezar a ver es otro fenómeno que se llama torsión. Listo, ¿qué entiende por torsión? ¿Qué es la torsión? Entonces básicamente torsión hace referencia cuando yo le genero a un material este efecto. Ahora recuerda que yo siempre, o les he recalcado que resistencia a materiales solo vamos a tener, tenemos muchos efectos, pero que todos se van a generar dos tipos de esfuerzos. ¿Cuáles serán esos esfuerzos que yo les dije? Axial y cortante. Exactamente, esfuerzo axial y cortante. Ahora, ¿la torsión qué me genera? La torsión me genera esfuerzos cortantes. ¿Listo? Bueno, entonces para ver eso, vamos a ver un poquito... ¿Me están viendo ahí? Entonces, con esto lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la torsión? Vamos a sacar la demostración de qué es lo que está ocurriendo con la torsión. Entonces, básicamente... Voy a rayar por acá. No sé si alcanzan a ver la rayita ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa que va a ocurrir con esa rayita cuando yo le aplique torsión a este elemento? Se va a desplazar, ¿cierto? Entonces, fíjese lo siguiente. Yo voy a empezar a mover y aplicarle torsión. Entonces, fíjese que el elemento se empieza a desplazar o la rayita se empieza a desplazar. Y empieza a rodear el elemento. Empieza a rodear el elemento. Empieza a rodear el elemento. Ahora, ¿qué pasaría si yo le sigo aplicando la misma torsión, torsión, torsión? Ese elemento va a seguir dando vueltas. Pero, ¿cómo va a fallar este elemento? Ahí es donde se van a dar cuenta qué es lo que ocurre con la torsión. Miren cómo falló. ¿Sí? ¿Y qué habíamos visto en la definición de cortante? Que era cuando yo aplicaba como una fuerza acá y una fuerza acá, ¿cierto? Y voy a tratar de partir el elemento así. Fíjese que la torsión logró exactamente lo mismo y es generar una falla por cortante. ¿Listo? Entonces, la torsión nos va a generar esfuerzos cortantes. Entonces, cuando estamos hablando de torsión, siempre vamos a hablar de esfuerzos cortantes. Entonces, lo vamos a definir con la letra tau. ¿Listo? ¿Llaro ese detalle? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos así como parte introductoria de lo que es esta parte de la torsión. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, como primera medida, cuando nosotros aplicamos... Voy a pegar un dibujito de aquí el libro que es más fácil, queda más bonito. Entonces, si sacamos por acá, dentro de nuestro cilindrito, ¿y por qué va a colocar un cilindro? Resulta que cuando nosotros tenemos secciones rectangulares o cuadradas o lo que sea, pues, el esfuerzo sí se vieron como se repartió. El esfuerzo aquí, ¿qué va a pasar? No se va a repartir de igual forma, ya que estas esquinas no van a recibir la misma cantidad de esfuerzo que reciben estas partes de acá. ¿Listo? Ahora. Aquí dentro del cilindro que nosotros estábamos trabajando, ¿qué va a ocurrir? Entonces, para acá, si yo saco una partecita muy pequeña, una área muy pequeña acá, pues, esa área se le está aplicando una fuerza que aquí la están llamando df. ¿Listo? Hasta ahí nada del otro punto. Ahora, esa fuerza está a cierta distancia aquí del centro. ¿Sí la ven? Entonces, si aquí esa distancia la están nombrando como ρ. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar cuánto es, o sea, la suma de todas estas arecitas, de todas las que van a estar por todo lado, por todo lado, por toda la distancia, entonces vamos a tener que es ρ por df. Entonces, ese ρ por df, ¿qué me genera? ¿Quién me dice? ¿Por qué no? Estoy multiplicando una distancia por una fuerza. ¿Qué me genera ese ρ por df? ¿Por qué no? Un momento. ¿Señor? Un momento. ¿Qué me genera? ¿Qué es esto? Esto tiene una distancia. Y esto una fuerza. Y como dice su compañero, esta es la definición de momento. Para nuestro caso, esto lo vamos a decir como momento-torsor. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la definición de qué es un momento. ¿Listo? Y aquí lo vamos a aplicar, pues, para nuestro caso como torsores, y este es este torsor primo. Entonces, si yo tengo un ρ por un df, si quiero hallar cuántos de torsor que se está aplicando, pues, integro. Me va a quedar ρ por df, a que es igual. Al momento-torsor que se está aplicando externamente. ¿Listo? Eso es igual. Ahora, este df, ¿cómo lo puedo sacar? Si yo tengo un área, y sobre esa área está ocurriendo un esfuerzo tau, y esto va a ser un df. Este df, ¿cómo se define? ¿Quién me dice? En función de eta o de df. ¿Cómo se define ese df? ¿Cómo se define ese df? Bien. Devolvámonos por allá a nuestra definición de cómo se definía tau. ¿Alguien se acuerda cómo se definía tau? Que es el esfuerzo cortante. Lo que estamos buscando es este p, que sería nuestro df, que es una fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues despejamos de, digamos que aquí, en vez de df, vamos a tener df. Despejamos df. Entonces, df, ¿cómo nos queda? Tau por área. Pero aquí no es un área sin de área. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta definición? Si yo reescribo esto, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Nos queda de la siguiente manera. Y voy a reemplazar simplemente este df. La integral de rho, y esto lo reemplazo, sería tau por de área, es igual al dorsor. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O no es claro? La integral de rho por el esfuerzo cortante por el de área, es igual al dorsor. ¿Listo? Ahora, este tau, pues es el esfuerzo cortante, es una constante. Entonces, me quedaría tau la integral de rho por la integral de rho por de a, es igual a t. ¿Listo? Ahora, ¿a ustedes les suena esto por allá? ¿De algún lado? ¿Cómo se definía esto? 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 ¿Alguien lo ha visto por ahí? ¿Lo recuerda? Hemos visto uno parecido, que era la inercia. Pero ese, ¿cómo lo definimos? Estamos encontrando la integral de un área por una distancia, eso se llama el primer momento de área, que para un círculo está definido como j. ¿Listo? Como j. Creo que ahí el rho no podría salir también de la integral. No, porque es una distancia. Y esta distancia está variando. Ahí. Está variando. Esta distancia puede ser o acá, o acá, o acá, o acá. ¿Listo? Entonces, esto es el j. Y lo vamos a dejar hasta ahí, de momento. Ahora vamos a ver otra, otra de las, de los fenómenos que está ocurriendo. Ahora, internamente, ustedes vieron, bueno, externamente ustedes vieron, que yo hice una linecita, digamos, de la sección, mi sección la voy a dibujar así. Esto, lateralmente yo le hice una línea por acá. Y cuando yo le apliqué el torsor, o empecé a rotar eso, ¿qué pasaba con esta línea? Empezaba a desplazarse para allá, o para donde le estaba dando la rotación, y empezaba a desplazarse. Saline. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, es que si yo pongo un punto acá, estoy viendo una vista por acá, si yo tengo un punto acá, y aplico un momento torsor, ¿qué va a pasar con ese punto? Se desplaza hacia esta zona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte central, pues se va a quedar estática, y lo que se va a desplazar, es esta zona de acá, se va a desplazar, a esta zona de acá, ese material se va a desplazar, va a sufrir ese desplazamiento. ¿Listo? Y entonces aquí va a tener lo mismo, ese desplazamiento, que va a moverse acá. ¿Listo? Entonces, aquí va a tener un ángulo, ya miramos como lo tienen aquí en el libro, y lo, acá lo llaman lambda. Y, también aquí internamente, va a tener un ángulo, que lo llaman aquí, fin. ¿Cierto? Ahora, aquí, digamos que, se va a formar, un arco, y aquí se va a formar un arco. Bueno, esto no es tan como tal un arco, pero si este ángulo es muy pequeño, pues, es casi como si fuera un arco. Ahora, ¿cómo sé la longitud de ese arco? ¿Quién me dice? Para ángulos en radianes, ¿cómo es la longitud de ese ángulo? Sabiendo que, digamos, aquí esto va a ser la longitud del elemento, y esto va a ser ro. Esto es lo de acá. ¿Cuál es la longitud de este pedacito de acá, que es esta misma longitud? ¿Qué es la longitud de este ángulo? ¿Qué es la longitud de este ángulo? Pues sería radio por, por, por teta, ¿no? Sí, exacto. Entonces, para esta condición, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué es? Ro, por fin, por teta, ro por fin. Y para esta condición, ¿cómo nos quedaría? Gamma por L. ¿Para todos claro eso? Si buscamos ahí la longitud de un arco, es el radio por el ángulo. ¿Claro para todos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, como yo les dije, pues no es exactamente lo mismo, pero, es muy cercano, entonces, este arco sería igual a este arco, ¿sí lo ven? Porque estoy viendo el mismo material en dos perspectivas diferentes. Espere, coloco aquí el dibujito del del libro, que queda un poquito mejor, para que lo entendamos. Entonces, es esto, estoy desplazando desde acá, hacia acá. Y este, el arco del que estamos mencionando, es este de acá. De cual yo hice un dibujo acá, y este, hice este dibujo acá. ¿Listo? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, que este gamma por L, va a ser igual a este rho por t, y es lo que voy a escribir aquí. Gamma por L, va a ser igual a, rho por fi, por t, sino por fi. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Listo? Listo. Entonces, desde aquí puedo despejar, ¿qué? Puedo despejar aquí, gamma, y va a ser igual a, a rho por fi, sobre, L, porque ese L está multiplicando, pasa de 1. Hasta ahí todo, normal. Ahora, si yo quiero encontrar, la información máxima, que va a ocurrir, acá externamente, entonces, este rho puede variar, entre cero, y el radio. ¿Listo? El radio del elemento. Ahora, cuando, vale R, aquí lo llaman, que va a ser C, que va a ser, el radio del elemento. Esto es cuando es, radio, de, la barra circular, por así, de cero. Entonces, cuando tenemos aquí, C, pues aquí vamos a encontrar un máximo. ¿Por qué? porque si yo tengo acá, un punto más pequeño, pues tengo valores, de gama, y el teta si no varía, pero voy a tener valores de gama, que son diferentes, dependiendo, pues, el punto donde yo lo voy a colocar. pero si lo coloco aquí en el máximo, aquí en la parte más externa que es C, pues voy a encontrar cuánto es el, 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 el lambda máximo. Entonces, si yo quiero encontrar el máximo, el rho se me convierte, en el radio, que sería C, por fi, sobre, y no he hecho nada, solo estoy reemplazando, el rho por un C, que es el radio del elemento, o el radio de esa figura. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Listo? Entonces, de esta expresión es de donde vamos a deducir todo. ¿Listo? Ahora, ¿recuerdan la ley de Fook, que teníamos inicialmente? ¿Para cargas oficiales? ¿Alguien la recuerda? ¿Nadie? ¿Nadie la recuerda cuál era la ley de Fook? ¿Nadie? ¿Era algo que esfuerzo a que era igual? ¿Quién me dice? ¿A que es igual el esfuerzo sin una ley de Fook? ¿Esfuerzo normal? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Pero si lo vimos en las clases pasadas? ¿El módulo de elasticidad por el... ¿La deformación unitaria? Exactamente. Listo. Y aquí este módulo de elasticidad, ¿qué era lo que era? ¿Recuerdan de dónde salía ese módulo de elasticidad? Que salía de una gráfica, donde aquí teníamos esfuerzo, teníamos deformación unitaria, y que los materiales sufrieran este fenómeno, más o menos. ¿Se lo recuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan esa gráfica? Resulta, resulta y pasa, ¿qué qué? Que para la torsión, o para el esfuerzo cortante, existe un ensayo que es muy parecido al que se hace para la tensión. Y vamos a tener una gráfica que igual está representada aquí el esfuerzo y el módulo de elasticidad. Entonces, regálenme un segundo. Les comparto cómo se ve el ensayo de torsión. ¿Están viendo ahí lo que yo estoy mostrando? ¿Están viendo ahí lo que yo estoy mostrando? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿en qué consta el ensayo? El ensayo es como lo que yo hice, pero a gran escala, como lo que yo hice con la plastilina, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a empezar a hacer? Se coloca una probeta que es un cilindro de materia que deseamos probar, que en este momento es este acero con esta especificación. Y estos dos elementos lo que van a empezar a rotar. ¿Listo? A rotar ahí como se venda en la figura. Empieza a rotar, a darle muchísimas vueltas. Muchísimas vueltas. Entonces, cada vez que se levantó esa vuelta, pues se va armando esa gráfica de esfuerzo de formación que teníamos. ¿Y cómo es el esfuerzo de formación? Entonces, para nuestro caso, ya no va a ser, bueno, continúa, pero para nuestro caso, mire, ahí está la linecita que se le dibujó. Y si ve que continúa dando vueltas y dando vueltas. Mire, ya ha dado como tres vueltas aproximadamente. Mire, ya ha dado como cinco vueltas. y así y así hasta que también pues el acero va a llegar creo que este no le llevaron la falla, pero entonces va a sufrir la falla, o sea, se va a romper en algún punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para esto de la torsión, entonces, ¿qué es lo que se está midiendo? Aquí cuando decimos esfuerzo, pues va a ser el esfuerzo, pero cortante. O sea, el momento torsor que se le está aplicando, mirando a ver cuál es el esfuerzo que se le va a hallar y la deformación unitaria en qué se va a medir en cuanto en giros, en fin. ¿Listo? Entonces, cuando se van recogiendo esa serie de datos va a pasar exactamente lo mismo que pasaba con la tensión o la compresión. Que el material va a tener una línea recta acá. Pero aquí no va a ser este esfuerzo sino va a ser la torsión. Este esfuerzo va a ser acá, va a tener este comportamiento que es una recta, luego va a llevar esto, y aquí falla. ¿Listo? Y aquí tenemos deformación unitaria. ¿Qué pasa? Para cuando estamos viendo esfuerzos acciones cómo le denominamos a esta pendiente de esta recta. Era esto que llamábamos módulo elasticidad. Aquí va a pasar algo muy parecido. Entonces, va a haber un límite de deformación donde yo al material le aplico el momento torsor y si se lo quito el material vuelve, o sea, todo esto se devuelve aquí a las condiciones iniciales. ¿Qué pasa? Después de que supero este límite pues si yo le aplico el momento torsor y lo llevo hasta este límite y después le quito el momento torsor pues ya no va a volver a su estado normal porque ya pasó la parte elástica y se va a la parte plástica. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces ¿qué pasa? Para nuestra condición de que estamos aplicando el esfuerzo cortante mediante torsión entonces aparece un módulo muy parecido al módulo de elasticidad pero ya no es módulo de elasticidad porque no está relacionándose con el esfuerzo óxido del material sino está relacionándose con el esfuerzo cortante entonces se llama módulo de cortante y se denomina por la letra E ¿Qué unidades va a tener ese módulo de cortante? ¿Quién me dice? Exactamente las mismas unidades que teníamos para el módulo de elasticidad ¿Qué van a hacer? Pues en pascales si es para sistema internacional o en PSI ¿Listo? Es exactamente lo mismo Ahora volvemos acá tenemos estas dos condiciones que eran las que habíamos encontrado que tienen que ver con los ángulos de rotación del material ¿Listo? Los ángulos de rotación del material Ahora si yo quiero hacer un porcentaje de de cuánto es la deformación sobre la deformación máxima ¿Cómo me quedaría? Yo voy a relacionar este y este ¿Cómo me queda? Este sobre deformación máxima ¿Cómo me quedaría? Pues reescribo lo que tengo acá Rho por phi sobre L y aquí todo sobre estoy haciendo un porcentaje no estoy haciendo nada más C por phi sobre L Entonces cuando hago este porcentaje ¿Qué pasa? L y L se van phi y phi se van y me queda que deformación sobre deformación máxima es igual a Rho sobre C ¿Listo? Rho que es una distancia cualquiera en este puede ser acá puede ser acá puede ser acá y C la voy a marcar acá C es acá el radio Listo el radio es el elemento Ahora si yo reescribo esto entonces la deformación va a ser igual a Rho sobre C por deformación mal Esto para cualquier caso Listo no he hecho nada del otro mundo simplemente lo único que hice fue sacar un porcentaje Listo entonces de lo que estábamos viendo ahorita entonces de nuestra gráfica de acá tenemos deformación pero para nuestro caso ya no es deformación unitaria no se indica así sino pues es el ángulo de rotación ¿Listo? que es la deformación unitaria entonces aquí tendríamos deformación y aquí tendríamos tau entonces g g como quedaría descrita g quedaría descrita como tau sobre la deformación ¿Listo? y si quiero encontrar tau entonces como quedaría g por lambda ¿Listo? de la gráfica entonces lo que cambia aquí de esta gráfica con respecto a la otra pues es que aquí no es deformación unitaria sino es el ángulo de rotación que está sufriendo ese elemento listo hasta ahí todo claro alguna duda para continuar me dicen no nada bueno les voy a continuar y vamos a llevarnos esta definición que es muy importante listo y me la voy a llevar aquí abajo donde estaba trabajando lo otro entonces para que la tengan presente tau es igual a g por la deformación unitaria del desplazamiento entonces ¿qué pasa? la voy a reescribir aquí tau es igual a g por g ¿listo? entonces de eso mismo que acabo de escribir pues ¿qué pasa? yo puedo reemplazar aquí tau ¿qué es? tau es g por gama y aquí el el g por gama por cual lo puedo reemplazar de forma digo esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación pero entonces aquí pues tenemos cuánto valía lo habíamos encontrado cuánto valía la deformación máxima o una deformación cuánto valía cuánto valía la deformación es esto que acabamos de escribir acá la deformación cuánto vale vale esto entonces ¿cómo lo puedo reescribir? pues este se mantiene que sería g y esta deformación lo voy a describir como la tengo aquí escrita aquí arriba ¿cómo me queda? rho sobre c por deformación máxima no he hecho nada raro simplemente dije el tau que es esto entonces lo escribí acá es igual a g que es esto por la deformación esta deformación que es lo que teníamos escrito acá no he hecho absolutamente nada más sino reemplazando los valores que voy a encontrar ¿listo? ¿claro para todos? ahora con esto que tenemos ahí escrito pues puedo decir tau es esto es igual a qué a rho sobre c por si esta es la deformación máxima y esto es g entonces aquí ¿qué me va a dar? un tau máximo entonces no estoy diciendo nada del otro mundo lo único que encontré fue que tau va a ser igual a rho sobre c por el tau máximo ¿qué me indica esta expresión? la deformación entre mayor deformación mayor esfuerzo va a haber entonces ¿qué ocurre? que como la deformación aquí en el elemento va a ser ¿dónde va a ser máxima? pues aquí en el extremo entonces el esfuerzo es directamente proporcional con eso entonces entre más lejos esté el centro mayor esfuerzo y entre más cerca está el centro pues menor esfuerzo va a haber en el material ¿listo? entonces eso es lo que estamos diciendo acá cuando rho sea igual a c pues el esfuerzo va a ser máximo pero si estamos por acá pues el esfuerzo va a ser muy pequeñito eso es lo que estamos diciendo ahí no estamos diciendo absolutamente nada más ¿listo? entonces realmente si yo hago un diagrama aquí con un ojito de cómo se comporta el esfuerzo cortante va a ser algo así donde aquí va a ser prácticamente cero y aquí va a ser máximo que es en el extremo de la figura ¿listo? eso es lo que hemos encontrado hasta el momento no hemos encontrado nada más ahora recuerdan lo que habíamos encontrado por allá al comienzo que era ¿qué? la integral de rho y aquí era de f que f era atado por de área es igual al esfuerzo al torso el torso externo eso era lo que lo que habíamos encontrado no habíamos encontrado absolutamente nada más ¿listo? ahora si yo reemplazo este tau ¿cómo cómo está definido este tau? ¿quién me dice? aquí me queda la integral de rho pues este tau es el que estamos hablando acá mirenlo aquí está tau entonces ¿cómo me queda este tau? me queda que es rho sobre c por tau máximo y todo esto y todo esto por el de área es igual al momento torso no he hecho nada raro lo único que hice fue este valor que acabamos de encontrar lo reemplacé acá ¿si ven? este tau lo reemplacé acá esto fue todo lo que hice ¿listo? aquí ¿cómo me queda? rho cuadrado sobre c por tau máximo por el de a es igual al momento torso externo ¿listo? y ahorita les dije algo que estaba loco pero ya aclaro entonces c es una constante ¿por qué? porque c es el valor máximo aquí que adquiere que es el radio radio es igual a c es cuando estamos en esto entonces c es una constante entonces me quedaría c tau máximo pues es el constante máximo que está ocurriendo es una constante aquí me queda la integral de rho cuadrado por de área que es igual a d este es el segundo momento de área el primero no es el primero no es j el segundo es j o sea el segundo momento de área para una sección rectangular es la inercia pero para un círculo es el j que se llama momento polar de inercia de inercia entonces todo esto que está aquí lo resumimos como j entonces aquí me queda como t máximo sobre c por j es igual al torsor listo pero inicialmente lo que yo requiero encontrar no es el momento torsor lo que quiero encontrar es el esfuerzo que me genera un momento torsor entonces simplemente lo único que hago es despejar t máximo tau máximo es igual a t por c sobre j y esta es la fórmula general para encontrar el esfuerzo importante que genera la torsión entonces anotémoslo por ahí porque esa es una expresión muy importante el esfuerzo importante que genera la torsión tengo un elemento listo ahora que pasa si yo este es el esfuerzo máximo si yo quisiera encontrar el esfuerzo que está ocurriendo por acá entonces en vez de utilizar c utilizo rho o sea que utilizo la distancia a la cual quiero encontrar el esfuerzo o sea que este c lo único que haría es reemplazar este c por la distancia a la que quiero encontrar el esfuerzo listo dudas hasta ahí no vamos a hacer un ejercicio de encontrar eso pero es simplemente aplicar la fórmula pero antes un segundito y ya vuelvo lejos te y 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 Gracias. 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 Que son los ejercicios de ejemplo que trae el libro. Vamos a desarrollarlos. Listo. Dice. Lo tapé. Un eje. Bueno. Con este vamos a ver una cosa. Pero ya la vemos. Un eje cilíndrico hueco mide 1.5 metros de longitud. Y tiene diámetros interior y exterior iguales a 40 y 60 milímetros respectivamente. Figura 3.16. ¿Cuál es el máximo par de torsión que pueda aplicarse al eje? Si el esfuerzo cortante no debe exceder 120 MPa. ¿Cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje? Entonces. Fíjense que aquí vamos a tener una sección que es de esta forma. Entonces. Voy a dibujar aquí el esfuerzo. ¿Qué va a pasar? El comportamiento es ese. De ese sentido. ¿Cierto? Fue lo que hablamos. Pero si aquí no hay material. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto es el esfuerzo acá? Pues cero. Porque si no hay material no hay esfuerzo. Entonces. El valor mínimo que va a tener ese. Es aquí donde empieza. El valor mínimo. Y por acá voy a tener el valor máximo. Listo. 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 Dice. Primero. Entonces. Ya que están todos ahí. Todos tienen acceso a internet. ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale J? Para un círculo. ¿Quién me dice? Que lo vamos a necesitar para todo el desarrollo de torsión. ¿Por qué? Pues porque aquí aparece J. ¿Nadie? Músquenlo ahí. Eh. Ah. ¿Cuál integral necesitaba ver? ¿Puérdito? ¿Qué pena? Apenas lo leo. No. No. ¿Qué pena? No. No. Me confirma, Brandon. No. Sí. No. La última parte. Eh. Acá. No sé. Que aquí lo que hice fue reemplazar este por este. Realmente aquí lo que hice fue, dije. Eh. Clar, acá. ¿Sí? Sí. Porque si. La última que me quedó fue esto, que es ru cuadrado por da, que es lo que les digo que es j. Todo esto se convierte en j. Para una circunferencia, para una sección rectangular, esto ya no es j sin la inercia. Porque es el segundo momento de área. ¿Listo? Si era ahí, vean don, un c cual, otra. O esta de acá. Listo. Bueno, entonces me dicen cuánto es j para una circunferencia. Un círculo. ¿Y no le dice cuál es la expresión, Paula? Una expresión. Así como el área es pi por r al cuadrado, hay una expresión para el j. Exactamente. esa es, entonces el la el momento polar de inercia es pi por r a la cuarta sobre uy, sobre 4 no, creo que es sobre 2 revisa bien voy a mirar pero según yo es sobre 2 de lo que me acuerdo revisa bien pero me dice más de que es sobre 2 de lo que me acuerdo bueno, en fin entonces, que pasa que aquí lo que tenemos es una sección hueca entonces pues simplemente lo que vamos a hacer es pues j pues es la resta y entonces para eso entonces digo pi medios y aquí coloco pues el primer radio al cuadrado que sería este pero este es el diámetro entonces sería 30 al cuadrado digo 30 a la 4 no al cuadrado sino a la cuarta a ver voy a buscar que yo sepa es sobre medio que lo que sea a ver si aquí en el libro de punto está lo que es sobre 2 si lo que tengo entendido es que es sobre 2 no, esa es la inercia no el momento polar de inercia entonces es para que lo tengan presente una cosa es la inercia del círculo que si es, creo que sobre 4 pero es el momento polar de inercia es j ¿listo? entonces si es sobre 2 ¿listo? entonces para entonces para hallarte una figura hueca pues simplemente restamos las dos los dos j entonces lo que yo estoy haciendo aquí es eso entonces sería el radio mayor a la cuarta menos el radio menor a la cuarta ¿cuánto me da ese j? ¿cuánto me dio? ¿cuánto me dio? no, 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 no Me dicen acá, entonces, esto es 1.021.017. .61. Aquí estamos trabajando, entonces, milímetros a la cuarta. ¿Sí? ¿Lo copié bien? Sí, creo que sí. Listo. Entonces, ya tenemos J. Entonces, nos dicen acá, ¿cuál es el par máximo de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder 120 megapascales? Entonces, nos dicen. Volvemos a la definición. ¿Me recuerdan cómo era la definición? Tau es igual. Tau es igual a cuánto? A T, C sobre J, ¿cierto? Pero lo que nos están preguntando, ¿qué es? El momento torsor máximo que podemos aplicar. Entonces, dejamos ese. El momento torsor máximo que podemos aplicar es igual a tau por J sobre C. Entonces, el momento torsor máximo es ¿cuánto? Tau cuánto es fue que nos dijeron que podía ser el máximo. Aquí arriba lo teníamos. 120. Entonces, 120 megapascales. ¿Sí megapascales? Sí. Por J, que fue el que acá hallamos ahorita. Entonces, 0, 1.021.017. 0171 sobre C. ¿Y cuál sería el C? Entonces, C sería aquí, pues, la distancia donde va a ocurrir el cortante máximo, que sería por acá en todo el extremo. O sea, que C es el radio. O sea, sería 30. ¿Cuánto me ha dicho? ¿Cuánto me ha dicho? ¿Cuánto? 4.084.070. ¿Y eso qué anidades nos queda? Pues, estamos trabajando Newton por milímetro. Entonces, que nos queda Newton por milímetro. Pero, pues, si le quitamos mil, nos quedaría en Newton por metro. Y si le quitamos otros mil, nos quedaría en kilonewton por metro. Entonces, finalmente este tortuón me queda que son 4.084 kilonewton por metro. ¿Difícil? Entonces, ya encontramos la primera que es el par de torsión que puede aplicarse para que no supere estos 120. Y ahora nos dicen cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el E. Entonces, lo que nos están pidiendo es cuánto es el esfuerzo mínimo, o sea, el esfuerzo que va a ocurrir acá en cualquier cosito de estos. Entonces, volvemos a nuestra definición de esfuerzo, que es Tau es igual a T por C sobre J, pero entonces aquí en vez de utilizar el que va a ser el máximo, pues, utilizamos donde va a ocurrir el mínimo. Entonces, el torsor, pues, fue el que acabamos de hallar, que sería 4.084.070, porque tengo que colocarlo en Newton por milímetros, lo multiplico por el C. ¿Cuánto es el C? Para ese caso sería lo que hay de acá a acá, que sería este radio, que serían 20 milímetros. Y lo divido entre el J. ¿Cuánto es el J? 1.020.1.017. ¿Cuánto me ha? ¿Cuánto es el J? ¿Cuánto me da ese esfuerzo? ¿80? Listo, entonces aquí nos da 80 megapascales. Entonces, lo que vamos a tener acá, lo voy a dibujar. Y tenemos acá, perdón Adán, pero tengo mal pulso. Ah, espérenme, espérenme un momento. Si así me funciona mejor. ¿Cuánto me da ese esfuerzo? Si, queda un poquito mejor, hecho. Ah, está funcionando. Listo, ahí. Entonces, lo que vamos a tener es algo. O así. Y aquí tenemos, vamos a dibujarlo con gris. Y el esfuerzo aquí va a ser algo así. Vamos a tener un esfuerzo máximo por acá. Y el esfuerzo mínimo por acá. El esfuerzo máximo, entonces dijimos que es 120. Y el esfuerzo mínimo acá que vamos a tener es 80. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver si encuentro otro. ¿Sí? ¿Puedo ahorrar lo que tenemos hasta ahí? Bueno, antes de ahorrar ¿Me tiras? Tengan presente ¿Me quitamos? De acuerdo Tengan presente esta Por favor, anótense esta Porque ahorita más rato se las voy a pedir ¿Qué es esta? Sí, es esta ¿Listo? ¿La tienen por ahí ya anotadita? Listo, voy a ahorrar entonces eso Ahorita les pido esa fórmula Después de que terminemos este ejercicio Listo, entonces dice lo siguiente Dice, determine el par de torsión T Que causa un esfuerzo cortante máximo de 80 megapascales En el eje cilíndrico Que se muestra en la figura Uy, pero no me está dando de Uy, esperé que cumplí la imagen Que no era Ah, sí Es que esta es para la figura ¿Me tiras? Bueno, esta era para el ejercicio De ver El 3-3 No, no, no Y ahora si Esta si es la Que corresponde a la imagen Entonces dice Si se sabe que D es igual a 1.2 Pulgadas Determine el par de torsión T que causa Un esfuerzo cortante máximo de 7 KSI En el eje hueco que se muestra en la figura Entonces nos están diciendo Que Encontremos T Donde este D es 1.2 pulgadas Y que el esfuerzo El esfuerzo tau es 7.5 KSI Ahora lo que tenemos que encontrar es El esfuerzo torsor Entonces Nos vamos a la definición Que tau es ¿Cuánto? Es T Por C Sobre J Pero lo que necesitamos es el esfuerzo torsor Entonces T Es igual A tau por J Sobre C ¿Sí? Y Y Y ¿Qué lo necesitamos? Necesitamos el J Entonces tenemos que calcular el J ¿El J cuánto nos vale? La constante es pi medios Por El radio Más grande A la cuarta Que sería 0.8 La cuarta Menos 0.6 A la cuarta ¿Cuánto nos da J? 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 ¿cuánto nos da eso? ¿1.44? listo, 1.44 nos da el j listo, perfecto, tenemos aquí el j bueno, ahora aquí vamos reemplazando, t es igual al esfuerzo, ¿cuánto nos dijeron que era el esfuerzo máximo? 7.5 KSI que son kilolibras por pulgada cuadrada por J que es 0.44 y por C, ¿cuál sería C? sería de acá hasta acá de acá hasta acá que sería 0.8 ¿cuánto nos da eso? 4.125, listo y esto sería el kil que son kilolibras ¿listo? listo, y ya solucionamos ¿si ven? no es para nada difícil ¿listo? ¿dudas de este ejercicio? bueno entonces vamos a seguir con lo siguiente ¿recuerda la definición que les dije de la ley de Hooke pero aplicada a aquí a torsión entonces dijimos que 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 el tau máximo va a ser igual a que al G por el gama máximo ¿cierto? si, para ahí nada del otro mundo que es muy parecida a la de axial que es E por E esto esto está relacionado con esto esto está relacionado con esto o sea y esto está relacionado por E ¿si lo ven? no es nada del otro mundo ahora de acá yo puedo decir ¿cuánto cuánto vale gama máximo? ¿quién me dice? yo simplemente paso este a dividir entonces sería tau máximo sobre G ¿listo? no hay otra vez lo que les dije no hay nada del otro mundo no hay nada del otro mundo entonces ahora sí voy a requerir lo que les dije hace un momento una de las expresiones no me acuerdo cuál era si la tiene por ahí creo que era el valor de cuánto valía el gama máximo C por fi sobre L ¿era S? listo entonces fíjense que lo que voy a hacer es hacer esa igualdad entonces ¿cómo me queda? me queda que gama máximo es igual C por fi sobre L y tenemos aquí esta expresión entonces lo que vamos a hacer es unir las dos expresiones en una sola o sea reemplazar una en la otra entonces ¿cómo me queda? que tau máximo sobre G es igual a gama pero gama es este gama máximo entonces sería C por fi sobre L listo claro hasta ahí y entonces me dicen cuánto vale el tau máximo que es la expresión que nosotros hallamos si lo recuerdan pues es el torsor por C sobre J pues aquí me queda pues la g porque sigue estando ahí va a ser igual a C por fi sobre L hasta ahí claro lo que yo hice de acá fíjense que pues C va a desaparecer listo y lo que voy a necesitar es encontrar cuál pues fi recuerdan que era fi en la primera figura que yo les dibujé y era que teníamos la sección transversal de eso teníamos acá esto y fi era este ángulo de acá e fi es el ángulo de rotación que va a sufrir la figura ahora algo muy importante esta esto que estamos encontrando es para comportamientos en el rango elástico o sea para nuestra gráfica recuerden que viene acá y aquí pasa el rango plástico entonces para esta zona lo que estamos haciendo es válido para esta zona para esta zona ya no aplicaría ¿listo? como sé si el esfuerzo que hallo acá el esfuerzo que estaba sufriendo el material sobrepara este esfuerzo de acá pues ya estás en la zona plástica o puede haber fallado ¿listo? bueno en ese orden de ideas entonces aquí lo que voy a hacer es despejar fi entonces queda como t esta que está dividiendo pasa a multiplicar l sobre g j ¿listo? y aquí tengo la expresión que me va a dar los ángulos de giro cuando yo estoy aplicando un momento torso ¿listo? entonces vamos a encontrar vamos a ir aplicando esto a ejercicios voy a dar un segundo escucho 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 Y ya está. Y ya está. Vamos a devolvernos al primero a ver cuánto ángulo de giro teníamos. ¿Me recuerdan los datos? Espérense a ver si lo encuentro por acá. ¿Alguien tiene por ahí el resultado? De este ejercicio. ¿Cuánto nos dio el momento Topsor? ¿Cuánto o algo? Vamos a decir que fue 4. Pues era 4.algo. 4 kilonewton por metro, creo que era. 425. 408. ¿Cuál de los dos? 408. Listo. Estos son kilonewton por metro. ¿Listo? Entonces estamos aplicando ese 4.08 kilonewton por metro y vamos a mirar cuánto es el ángulo de giro. Entonces el ángulo de giro ¿cuánto es? T por L sobre G, J. Pero entonces nos toca decirle un material. Entonces ya miro. Mira la tabla. Vamos a decir... Voy a buscar la tabla de finanzas. Vamos a decir que es un acero estructural. Estamos trabajando en unidades de que es el sistema internacional, ¿cierto? Vamos a decir que es un acero estructural A36. Entonces ya me coloco ahí la tabla. Aquí vamos a ver. Y entonces ¿cuál es el... El módulo de elasticidad era este que era E y el otro se llama módulo de rigidez que va a aparecer aquí en esta... Ahí enseguida. Entonces nos están diciendo que es 77.2 gigapascales. Entonces vamos a encontrar el ángulo de giro. Entonces va a ser... Momento torsor. 4.08. Bueno, pero tenemos que colocarlo todo en ¿qué? En newton. Si lo queremos en milímetros, entonces si esto va a estar en megapascales, entonces estaría en newton por milímetro. Entonces sería... 4.08. O no, déjalo así. 4.080.000. Por L. ¿Cuánto es la longitud? 1.5 metros. O sea, 1.500 milímetros. Sobre G. Que son 77.2 gigapascales. O sea, 77.200 megapascales. Por J. J. ¿Cuánto era? Alguien lo tiene por ahí anotado. Sin embargo, lo voy a escribir aquí como debería ser. Sería... Pi medios. 30 al cuadrado. Digo, a la cuarta. Menos 20 a la cuarta. Ah, listo. Por 1.0. Por 1.021.017. Espera, ángulo de giro, ¿cuánto es? 0.078. 0.078. 0.078. Listo. Y este es un ángulo de giro. Entonces, ¿esto en qué quedaría? ¿Qué unidades? O, ¿cuál es la A? En radianes. En radianes. 0.078 radianes. Recuerde, cuando estamos utilizando ángulos en expresiones matemáticas, se manejan en radianes. ¿Listo? ¿Cuántos grados serían? De medio. 4.5 grados. 4.5 grados. Grados. A ver, ¿cómo se hizo la conversión? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el factor de conversión? Exactamente, 2pi sobre 360. Si es así, no, esperen 360 por 2pi, ¿no? Es al revés, ¿no? ¿Alguien me corrija? Sí, profesor, es 360 sobre 2pi, el factor Exactamente, 360 sobre 2pi, ¿no? Listo Listo, ¿dudas hasta ahí? Y listo Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito Que son ejercicios Que son Indeterminados ¿A qué me refiero con indeterminados? Vamos a empezar con uno sencillito Para acabar la clase de hoy Y en la próxima Hacemos un poquito más complejos Vamos a imaginarnos que esto es Un cilindro Hueco ¿Sí? Que si yo le doy la sección transversal Es algo así ¿Sí? Ya lo voy a dejar así Voy a poner Apple de Higgs Vamos a decir que esto tiene 3 pulgadas Esto tiene 2.5 pulgadas ¿Listo? Y G va a ser 77.2 Y es el del acero Gigapascales Y ¿Qué más necesitamos? Área, sección Aquí L Voy a decir que estos son 3 metros Y Esto está O sea, está anclado acá Y acá O sea, esto vamos a llamarlo A y B Y por acá A 1.2 metros Estamos aplicando Un momento torsor Que es 12 kilonewton por metro ¿Listo? O bueno, esto es como mucho O no sé Creo que es mucho Aplicarle menos Aplicarle 3 kilonewton por metro ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Como esto está anclado acá Y está anclado acá Este 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 momento torsor Va a tratar de hacer girar Pero como esto no No está anclado Entonces aquí se va a generar Una reacción acá Y una reacción acá Entonces aquí va a tener Un torsor en A Y un torsor en B En esa orden de ideas Entonces yo solo podría hacer Sumatoria De movimientos torsores ¿Cierto? Y me tiene que dar Igual a cero Entonces Este va hacia allá Sería En sentido negativo Van hacia acá Sería en sentido positivo Entonces sería TA Más TB Menos 3 kilonewton por metro Es igual a cero Si se fijan Tengo solo una ecuación Y dos incógnitas Entonces ¿Qué tendríamos que hacer acá? Vamos a Dar uso De lo que ya aprendimos En las clases pasadas Que era ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué hacía yo en estos casos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué método empleado? Superposición Sí señora Entonces vamos a hacer Superposición Y lo que vamos a hacer Es convertir este ejercicio Que no podemos desarrollar Porque no es Estáticamente determinado A uno que sí Podamos desarrollar Bueno Una suma Que sí podamos desarrollar Entonces lo que voy a hacer Yo es que Suelto esto de acá Obviamente aquí Me va a quedar Esto aquí suelto Algo así Va a tener aquí Un momento torsor Que va acá Que es de 3 kN por metro ¿Y qué pasa acá? Pues acá Este punto de acá Va a rotar un poquito de acá Y se va a generar Un ángulo phi ¿Cierto? Y Pues para que esto sea igual Entonces a eso Le voy a sumar Otra sección Otro ejercicio Que también tengo que desarrollar Y es que Aquí tengo lo mismo Pero aquí lo que voy a aplicar Es un momento torsor Y Un phi1 Aquí voy a llamarlo Phi1 Y aquí el elemento Va a estar acá Y tengo que volverlo al cero Y aquí voy a tener Un phi2 ¿Qué característica Tiene especial esto? Que phi1 Menos Phi2 Va a ser igual a cero O sea que Phi1 Va a ser igual A phi2 ¿Sí? ¿Claro para todo? Listo Entonces ¿Qué ocurre? Después de que yo haga esta igualación Entonces voy a poder desarrollar El ejercicio Entonces aquí Este sería mi Tb Aquí voy a tener Una reacción en T Ta Que va para allá Y aquí voy a tener Una reacción Taa Que va para acá Ta1 Y aquí Ta2 Recuerden que el final Sería pues la suma Hebraica De ambos Teas Entonces para la condición De uno Aquí voy a colocarle Uno Voy a colocarle Dos Solución para uno Listo Entonces ¿Cómo nos quedaría La solución para uno? Sería Entonces la sumatoria De momento Torsores Igual a cero Entonces ¿Cómo nos quedaría? Pues solo tenemos Este que va hacia allá Y este que va hacia allá Entonces Ta Menos 3 Km por metro Es igual a cero Entonces Ta Es igual a 3 Km por metro Y de ahí No se sale Ahora Lo que si dijimos Es pues esto de acá Que tenemos que solucionarlo Entonces necesitamos saber Cuanto es Fi1 Fi1 Entonces Va a ser igual A T Por L Sobre E Por J Por J Fi1 Fi1 Entonces va a ser igual T ¿Cuánto es el torso? Pues 3 kN por metro Que sería 3 millones ¿Por qué? Porque lo multiplicó por mil Para convertirlo en newton Y lo multiplicó por mil Para convertir los metros A milímetros Por L Por L Por L Pero entonces L Solo es la L Donde está afectando el torsor Si yo lo solté de acá Pues esta zona de acá No se va a ver afectada Por el torsor Entonces solo sería Como esta partecita de acá ¿Se va a ver? Entonces ¿Cuánto es esta longitud? 1.2 O sea 1200 Millímetros Sobre G Que son 77.2 O sea 77.200 Megapascales Por J Y Pues necesitamos Algar el J Entonces vamos con Lo del J Entonces Recuerden que J es igual A pi medios Por radio 1 Al cuadrado Que sería 1.5 Por 2.54 No Por 25.4 Todo esto A la cuarta Menos 1.25 Por 25.4 Todo esto A la cuarta Cuánto no da cuarta ¿Cuánto no da cuarta? ¿Cuánto no da cuarta? 1.713.709.87 Y son milímetros A la cuarta ¿Listo? Entonces Lo dictaron 1.700 1.713.709 ¿El ángulo de rotación Cuánto es? 1.713.709 ¿Cuánto es? 2.713.70 ¿Cuánto es? 1.713.709 0,027 radianes Listo Entonces ya tenemos la solución para 1 Ahora vamos con la solución para 2 Entonces La solución para 2 Entonces tenemos que Sumatoria de momentos torsores Es igual a 0 Entonces menos TA Va a TB Es igual a 0 Entonces recuerden que Esto es como si no fuera una incógnita Entonces TA es igual A TB Obviamente TA va En sentido negativo Listo Eso por una parte Y ahora Pues el ángulo de rotación ¿Cuánto va a ser? Pues AT Por L Sobre P Por J Entonces Fi2 ¿Cuánto va a ser? El torsor ¿Cuál es el torsor que está afectando esto? Pues este de acá ¿Qué está haciendo girar todo es TB ¿Qué está haciendo girar todo es TB? TB Por L ¿Cuánto sería la longitud de acá? Pues aquí TB Si está aplicándose en toda la longitud ¿Cuánto es toda la longitud? 3 metros O sea 3000 milímetros Sobre G ¿Qué es cuánto? 77.200 Por J El J sigue siendo el mismo ¿Qué es cuánto? 1.713.709 Entonces Fi2 ¿Cuánto me da? En función de TB ¿Qué es cuánto? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? 2.27 Por 10 a la menos 8 TB Listo Y ahora lo que vamos a hacer es pues Escribir lo que dijimos acá Fi1 es igual a Fi2 Entonces Fi1 es cuánto? 0.027 Es igual a 2.27 Por 10 a la menos 8 TB Y aquí pues despejamos TB TB ¿TB es cuánto? 0.027 Sobre 2.27 Por 10 a la menos 8 ¿Cuánto me da TB? 1.189.427 1.31 ¿Y esto qué nos da? Pues el newton por milímetro Que era lo que estábamos trabajando Entonces lo pasamos a A kilonewton por metro Entonces le quitamos acá 1 y 1 Entonces me da 1.19 kilonewton por metro ¿Listo? Ahora TA Me dijeron que es igual a TB Entonces TA Es igual a 1.19 Es igual a 1.19 kilonewton por metro ¿Listo? Ese es TA Para esta condición Entonces aquí Para esta condición Este TA Es 1.19 kilonewton Y esto es 1.19 kilonewton Y aquí TA vale 3 kilonewton Entonces Para la condición final Pues hacemos la suma algebra Entonces TA final ¿Cómo va a ser? Este es positivo 3 Y este es negativo 1.19 Entonces sería 3 menos 1.19 ¿Es cuánto nos daría TA? 1.81 kilonewton por metro Y Aquí para TB Pues aquí no hay TB en la primera Sino solo TB en la segunda Entonces TB es lo que nos dio en la segunda Que TB es 1.19 kilonewton por metro Y Listo Hemos solucionado ese ejercicio Que está estáticamente determinado ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno Entonces yo creo que Dejémoslo hasta ahí Y pues nos hablamos la otra semana Y vayan trabajando Leal Al taller Por favor ¿Listo? Entonces Buenas tardes para todos Buenas tardes para todos Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.